Y bueno, estamos acá haciendo tiempo, haciendo huevo en... ¿Cómo se llama este salón, Cholo? Madero Walk. En el Madero Walk, que está... ¿Walk o Walk? Walk, de caminar, como The Walking Dead. Ah, bueno, estamos acá en el camarín de Madero The Walk, acá, en el medio del agua. Es un salón muy lindo que, bueno, estamos por tocar en el cumpleaños de Bianca, que nos está esperando, hoy están armando los instrumentos, acá está el pola. No está Betito, que le mandamos un besito grande. Todos estos videos van a ser dedicados a Betito, porque, bueno, está internado. Muchos saludos a Betito. Suplantándolo hoy en el bajo, Chucky. Que, bueno, hoy vamos a tocar sin güiro. Y Chucky, que segurita va a pasar al bajo. El hombre comodino. Y DJ V, que nunca... Mirá, tiene un espejo, ahora. Es como el pie de... El pie de que está siempre escondido, ¿no? Pero ven, vamos acá. Aparecen los espejos, ¿no? Sí, sí. Vamos a romper, Bianca. Medio cumpleaños, Bianca. Fua. Y soy, 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 pero yo, y hago lo que quiero. Y soy, 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 pero yo, y hago lo que quiero. Y soy, 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 pero yo, y hago lo que quiero. Mi banda, la pacha es peligrosa. Ella sacó de saber cómo es la cosa. Cuando baila, menea, sacó de la cadera. Y la nena se pone peligrosa. Y quiere tra, tra, tra ponle tra. Tra, 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 por detrá. Tra, 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 por detrá. Todas las solteras se combinan a bailar. Tra, 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 ponle tra. Tra, 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 por detrás. Tra, 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 por detrás. Todas las solteras. Era re caprichoso el chabón, ¿no? Siempre se quería parar en un lugar donde no se puede. Nos estamos yendo para Santa Fe otra vez, vamos a seguir enfiestando Argentina, nos espera por allá nuestro amigo Fabi y nos espera nuestro amigo Calamante, Carlos Calamante, que creo que esta noche vamos a estar con él. Vamos a pasar por Callastá y vamos a pasar por Esperanza, así que bueno, a full preparado, nos está apurando el cholo. Dice que estamos llegando tarde, pero no estábamos llegando tarde, es un rompe pelota nomás. DJ Vic del otro lado de la cámara, como así. Le quiero mandar un saludo a Betito, ah, siempre se ponía re melancólico, le quiero mandar un saludo a Betito que está internado en el Argelista. Estoy a visitar el lunes, Beto. Vamos a estar en Nepal. Y en Sarac. Vamos a seguir de fiesta. Le quiero presentar un tema nuevo antes que nos vayamos. El último, el último que sacamos. Con mucho respeto, me gustaría que mañana entren a su casa en YouTube y pongan terremoto pa' tu cola. Pa' que se ponga a bailar. Acabamos de terminar de tocar en Sarac, de que allá estamos en topada la gente, ven y que vamos a saludar. Y. 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 ¡Suscríbete! que me suena las manos arriba arriba 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 en la visera, me la prometí en el ayer, en el ayer la verdad, la que está con la fruta. ¿En serio me está diciendo? Si, di gente, la próxima vez que vengo. Mirá, le prometí la visera para los que siempre prometo que cuando volvemos le traigo la visera, mirá. Un año y medio me prometí la visera, acá está. ¿Volvimos? Volvimos, aguante la pachenesi. Vamos todavía, viste. ¿Cuál querés vos, Manuel? Martú. ¿Vos una rosquita? Una rosquita y una... Un vigilante de carne, ¿no crees? ¿Quién falta? Falta... ¿Vos y yo estoy? ¿Dónde está? ¿Tripa o no está tripa? Ya le he pedido una. El turco. Decí una vez más, para Maxi Fanucci. Para Maxi Fanucci. Para toda la gente de Nepal, Esperanza y para toda la gente de Zarac. Salió todo impecable, gracias. Gracias por todo. Bueno... Ya sabemos que los que quieren contratarnos en Santa Fe tienen que hablar con Calamatti, con vos, con Fabi, ya saben. Con Fabi. Sé que se producciones. Sé que se producciones. Siempre por Maxi. Vamos otra vez. Voy a romper la boca con este video, DJ. 10. 10. ¿Qué cosa se puede hacer? No sale escontadita, nada. No sale escontadita, nada. No sale escontadita, nada. No es facilitate, nada. No sale escontadita, nada. No sale escontadita. No sale escontadita, nada. No sale escontadita. No sale escontadita. Porque temporada me fue para más gente. No sale escontadita, nobody sale escontadita, no emailerstads, free Ikero. Moza Gero, değişie Scontadita, platea. la raza te estaba castigado a mi me levantaron el castigo papi filmalo al numero 1 eso es un tipo ese es el numero 1 si querés hablar del numero 1 en Córdoba ahí lo tenés vamos pues Martín Guerrino Cali, el apanchero animador creo que el mas impactante, exponente creo que el que mas veranos y temporadas tiene no por año, por joda la quisiste arreglar la quisiste arreglar es guan loco, no se lo que anima a esta bestia y la pache de dale que se pone fuá pares, 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 carajo la palma se riva Como yo sé que te gusta la mona Con las palmas, con las palmas, 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 palmas Mirá como labura, mirá como labura Mirá, acá, acá mirá Mirá lo que es, mirá Mirá el rombo No, mirá Eso después se ve a nivel mundial Nosotros, a nivel mundial O sea que a nivel mundial ya dejamos sentados Que el número uno de Córdoba, Diego Aguielo Va a decir unas palabritas sobre La Habana Sobre nosotros, sobre lo que quiera A la cámara, en Fiestando Argentina Cuando quiera La verdad es que es muy contento trabajar con este grupo Grupo de profesionales Y es muy buena Una calidad humana te agarre ¡Vamos Diego! Es bueno, si tienes que hablar con alguien Para hacer joda Para armar un evento Para lo que sea Para producir todo lo que sea Hablar con Diego Aguielo Va a producciones Cristian Va Claudio Va Y toda la empresa de Punta Madre Que siempre nos tratan de 10 Y tienen un excelente trato con los artistas Y con el cliente también Completísimo ¡Wow! Nada, queremos comentarle a la gente que vea que chicos somos todos los chicos de La Pachines Tomando agua como siempre Tomamos agua Nada, eso, tomamos agua Yo estoy cumpliendo mi condena Acá ranchando con Poxy Paul Está todo re bien Vamos Ale Eh, salió re bien el show La verdad que la explotamos acá en Runa Toda la gente re explotada Gracias a toda la gente que nos recibió Re contra re bien Sonó re bien Salió Poxy Paul a la cancha ¡Ahhh! 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 Ahí está Poxy Paul Ahí está el loco Poxy Paul Vamos a mandarle todo un saludo a Betito Que se está recuperando ¡Betito! ¡Qué queremos! ¡Buenos pronto! A la mano el DJ ¡Bam! ¡Bam! Yo te llego a Provincia Yo te llego a Provincia ¡Bam! ¡Bam! Te extrañamos, Betingui ¡Bam! ¡Bam! Bueno, nos vamos a tener que ir a la mierda, che Porque los de Pran en Mendoza Pasa y de gira Así que bueno Nos vemos allá, chicos Nos vemos allá ¡Bam! Tenemos a parecer En el canal de YouTube ¡Eh! Dale, mandá saludos ¡Para! Mirá, ahí la tenés ¿Para decirlo que en China subes A probar chicos, loco? ¿Te quedo yo? ¿Puedes tenerlo? ¿Sí? Volvés, Boita Runa ¡Ojalá! ¡Vamos todavía, eh! Gracias, eh Mirate después ahí en el Facebook Gracias, amigo Gracias, amigo ¿Vienen de Runa? Sí La pasaron piola Esta está filmando, eh ¡Eh! Digan lo que quieran, no sé, manden saludos Y la pasaron piola ¡Gracias! 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 Después se buscan ahí en Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!